ah ah me plomee ok la ve ostras de majo hombre ya me cae al agua la ve móv all right comadre ahhh like en las vidas un saludo si chico no 할게요 ahi voy a caer toda la guía, ahi voy a ver la verga ahi voy a caer toda la guía, ahi voy a ver la verga no pues no llega mi voz, que pedra a ver si tienes que evitarlo brinca mi leque, para la parte si voy a hacer la última vida esta a verga x 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 ¡Ya sé! ¡Pandasura! ¡Es que de fuera mamón! ¿Quién quedó? ¿Me la agarraron? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Para atrás! ¡Para atrás también, pues! ¡Para afuera, ve y ya!